Buenas noches a todos, somos lecciones de vuelo. Para recordarme bien quién eras, antes de que pueda elegir lo que hay en mi cabeza. Te veo salir de ya sin mí, pero con varias pruebas. Las que quieres destruir, para que nadie sepa que no eres capaz de ver. Después de tanta espera, ya no quiero morir. Ahora quiero que mueras, pero solo sé vivir cuando estás cerca. Primera posición, nunca has creído en guerras, pero te has acostumbrado a mí. Y al lanzarme las flechas, aprendirá la lección. Atacaré sin fuerzas, ya nunca sale el sol. Solo hay lunas llenas para verme. Cuando tú estás cerca, para ni escuchar, ya ves. Escaparás de qué está, pero sé cómo avanzar. Aunque nadie lo crea, aprenderé a retroceder. Cuando estés cerca, cuando estés cerca. A cada una, aunque nunca sale la noche. ¡Gracias! Gracias. 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 En mi mano Y has llegado Demasiado tarde Muchas gracias al Villa de Bilbao Por dejarnos tocar Para llegar a ser el final Dejarnos tocar aquí en Bilbao Tengo muchas ganas de venir a esta sala en completo En Bilbao Y bueno Esta canción la va a cantar Íntegramente Pili Se llama el hombre asorbente Y sabemos que Aplausos No sé La magia se compra con suerte La suerte ya no me interesó Ahora la calle está vacía Por culpa de la intención De los ladrones que vigilan La luz de nuestra habitación Y si probamos a escapar Y no volver nunca más La luz de mi La luz de mi La luz de mi La luz de mi Gracias Las preguntas están hechas, las respuestas inventadas Nada cambia, todo vale, dole o nada y tú lo sabes Las cocinas de colores que perfilas cada día Nada dicen, solo ríen, están hechas de mentira Todo es mentira Morda la piel como tú sabes, saca el veneno de mi carmen Te deslizas por mi sangre y ahora te gusta lo que haces Quieres morderme y arrancarme todo lo que quisiste antes Yo me marcho, no me sigas a morirme en cada esquina Sé lo que quieres y lo consigues cada día Pero me marcho, ahí te quedas Pudriéndote en vida Sé lo que quieres Pero me voy Todo es mentira Ya es suficiente Ya es suficiente Todo es mentira Te deslizas por mi carácter 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 Tú dices que te arrastro y te desgasto a cada paso Que hago un falso, a ti te gusta Yo no sé, aunque te pierdas de vista Yo te digo que bien Tú piensas que te alejas Pero siempre estoy más cerca Y aunque a todos me revienten Eso no es cosa nuestra Otros piensan tal vez ¿Quién dejará de sonreír? Si lo hago yo vais a sufrir Ya sabes la respuesta Así que no le des más vueltas No has cuidado lo que tienes Solo has utilizado la fuerza No tienes tanto poder Desde tu ventana Vi que el mar estaba en llamas Comprendí que estabas dentro Pero no te quemabas Otros lo hacen por ti ¿Quién dejará de sonreír? ¿Quién dejará de sonreír? ¿Quién dejará de sonreír? No tienes tanto poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.